Hola y bienvenido. Existen muchas funciones en PHP que normalmente no utilizamos, bien porque no las conocemos, bien porque a veces nos ponemos un poco cómodos y dejamos de utilizar funcionalidades que realmente sí que nos ayudan, en este caso funciones. Hay una función súper útil para manipulación de Arrays que se llama List. Está disponible desde PHP 4, pero en PHP 7.1 sale una nueva funcionalidad que nos permite además desestructurar Arrays con clave valor. Ahora vamos a ver todos los ejemplos y entender por qué nos puede ayudar esta forma de trabajar con Arrays en PHP. No siempre la vamos a utilizar, pero en muchas ocasiones estoy seguro de que nos va a ayudar. La idea es la siguiente. Si tenemos tres usuarios y queremos mostrar el valor del usuario 1, tendríamos que hacer Echo, Usuarios y cogemos la clave 0. Si con esto venimos al navegador y actualizamos, podemos ver el valor de la posición 0. Si vemos la posición 1, tenemos al usuario 2 y si vemos la posición 2, tenemos al usuario 3. Bien, hasta aquí todo normal. La función List nos ayuda de la siguiente forma. Podemos decir List, Usuario 1, Usuario 2, Usuario 3. Y ahora podemos hacer un Echo de Usuario 1. Si volvemos al navegador y actualizamos, ahora nos dice que tenemos un error porque tenemos que igualar esto a Usuarios. Ahora sí, igualamos List con las tres variables. Fíjate que cada una de ellas hace referencia a la posición en el Array, pero podemos definir los nombres de las variables. Así que, ahora sí, si volvemos al navegador, tenemos el valor de Usuario 1. Bien, así que es una forma mucho más elegante, más que nada porque de la otra forma tenemos que definir cada variable. Si tuviéramos que definir, por ejemplo, Usuario 1, Usuarios 0 y así con Usuario 2 y con Usuario 3, cambiando en cada caso la posición, al final te juntas con un montón de código. Si lo haces así, te ahorras un montón de código y además queda mucho más legible también el código, que es algo también súper interesante. Si en lugar de trabajar con Array de este tipo, trabajamos con clave y valor, por ejemplo, podemos definir Data y definimos un Array donde vamos a tener, por ejemplo, Nombre, Cursos Desarrollo Web. Podemos poner Web y pongo el sitio de la plataforma y si quisiéramos acceder ahora a estos datos tendremos que decir List y aquí diríamos Nombre, Nombre y diríamos Web, Web y es igual a Data. Si ahora hacemos un eco de nombre y volvemos al navegador, podemos ver que pone Cursos Desarrollo Web. Si venimos a Web y actualizamos, podemos ver que aparece el nombre del sitio. Por lo tanto, con muy poquito código y con muy poquitas líneas de código, podemos extraer la información de un Array, sea de un Array únicamente de valores o de un Array que está compuesto por elementos de clave valor. Así que, bueno, simplemente es dar esta información. Por si no la conocías, estoy seguro de que te será muy útil, completamente funcional, muy útil cuando no estamos trabajando dentro de ningún framework, por ejemplo, con PHP o con un framework que no es como Laravel, que tiene mucho soporte para el trabajo con Arrays y queremos trabajar de esta forma. Estoy seguro de que te puede ayudar un montón. Un saludo.